¿Me atracó? Está bonita tu nene, mejor que tú cuando eras chiquita Ay no, vea ¿Qué ha venido? ¡Niñita! ¡La ñiñita! ¿Y cómo se llama? ¿Marilena también? No, Johanna Ah, Johanna, ¿no? No, Johanna ¿Qué ha venido? Estoy filmando Sí, ese Dile, hola tío Lula, sí, hola tío Lula Hola tío Lula A ver, sí, hola tío Lula Ya te tengo una sorpresa, está en el escarabajo Dile, hola tío Lula ¿Entrena todo o no? No, vas a ver que consulta Le entra, le entra todo No, si no nos separamos, papá El asunto es, este, como te dije, ¿no? O sea, yo me llevo una parte y tú acompañándose a la nena A, 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 podemos llevar todo en un dance stand y tú te vayas a descansar Bueno, me voy a descansar No, pues, pero para darle una de sus cosas ¿A qué? ¿No quieres tus cosas? A ver, no, pues mañana o pasado No sé, si quieres descansar, ¿estás cansado? No No sé Que mañana tiene que pasar por mí Oh, bueno Bueno, entonces no lo dejamos No, mañana en la noche comemos, pues, si no ¿En la noche? Algo tengo que hacer mañana en la noche Mañana en la noche tengo una misa Mañana en la noche, martes, estamos a los lunes ¿Lunes? Hoy en la noche No, tengo una misa en las 7 De Bringa, falleciendo Sí, bebé ¿Tú ñaña? Tengo cariñito Tío Nulo Tío Nulo Es Tío Nulo El Tío Nulo ¿Quién es el Tío Nulo? Ahí está el Tío Nulo A mi tía también Entonces, hasta que no reconozca Mi papá ya lo reconoce, bebé Está bien bonita tu niña Ay, no Lástima que mi mamá No esté, bebé Pero diferente Como lo he visto en el video Bueno, ¿cuánto tiempo habrá sido ahí? En el video ¿Qué video? ¿Qué? ¿Filmaron? Cuando era bebé Tenía que 30 años ¿Y estaba caminando? Estaba aprendiendo a caminar, creo Tendría, pues ¿Qué?